Con la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, comienza una nueva era para la educación en México, en la que se ratifica y amplía la responsabilidad del Estado con la educación pública. En esta nueva etapa, los maestros son revalorizados, se reconocen y respetan sus derechos y su certeza laboral, por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta su beneplácito. Con esta legislación, se garantiza la legalidad y transparencia en todos los procesos del Sistema Educativo Nacional y se deja atrás cualquier tipo de abuso que pudiera registrarse en contra de los derechos de los docentes. Para el CENTE, es motivo de satisfacción ver reflejadas en las leyes recién aprobadas nuestras propuestas e iniciativas, basadas en la experiencia diaria de los maestros y las necesidades de los educandos. El presidente de México nos ha convocado a construir la Cuarta Transformación del País para lograr niveles superiores de desarrollo y que éste sea incluyente, para abatir la pobreza y la desigualdad. La educación es la base de esa transformación. Por ello, las maestras y los maestros asumimos como responsabilidad y derecho construir y desplegar la agenda educativa que se ha trazado en las leyes. Los trabajadores de la educación deben tener confianza. Todo lo que comprometimos para salvaguardar sus derechos y priorizar el interés superior de la niñez y la juventud está en las leyes. Compromiso cumplido, compañeros. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.